cómo están trabajando, cómo está evolucionando en esta primera semana desde que se habilitó el fin de semana la apertura de estos sitios. Estamos en contacto ahora con Mariana Lipsky, que está en Café Madrid, para que nos cuente cuál es su situación. Hola Mariana, buen día. Hola, buenos días Magdalena, ¿cómo estás? Bien, muy bien Mariana. Bueno, comentanos entonces, decíamos antes de salir al aire que la situación en Café Madrid es que se está trabajando más o menos un 40% de lo habitual. Exactamente, bueno, sí, desde que recibimos el protocolo nosotros y todos los colegios gastronómicos de Río Cuarto pusimos en marcha el funcionamiento de nuestros locales de lo que implica eso, que fue la semana pasada y bueno, comenzamos a trabajar, gracias a Dios estamos todos los días creciendo un poquito más nosotros mañana, para nuestro local hablar del ANSES eso es muy importante, así que creemos también que va a ser positivo en cuanto al consumo. En cuanto al protocolo, básicamente lo establecido fue una persona cada 2 metros 25, que en nuestro local eso implica 24 personas adentro del negocio, la señalización, donde hay puestos de alcohol en gel cada cierta distancia de mesas, el ingreso con tapabocas unos carteles informativos en el ingreso donde se solicita a las personas que si presentan síntomas no ingresen al comercio y bueno, básicamente es eso y por supuesto el distanciamiento social y el uso de tapabocas al ingresar al local. Vemos que hay gente en el local, sentada, digamos, realizando allá al fondo se ve a alguien. En general la gente, ¿se predispone Mariana a estas reglas, digamos, a este protocolo, digamos, como que entiende las reglas y las cumple? Sí, yo creo que la gente tenía ya ganas de salir, entiende que nos tenemos que cuidar para cuidarnos entre todos y entonces, bueno, nos permite cuando la gente se sienta, nosotros hacemos una higienización de las mesas con alcohol al 70 y bueno, por supuesto no hay cubiertos ni nada de eso sobre las mesas, eso es el caso, por ejemplo, nosotros tenemos un local gastronómico Col de Oro, a donde no hay vajilla arriba de las mesas, cuando el cliente llega se le acerca la carta y luego de eso se comienza con el servicio, pero sobre las mesas no hay nada armado, como antes sí. Claro, exactamente. Y la gente sí, está predispuesta a seguir, así que bueno, por suerte en lo que les pedimos básicamente que es mantener el distanciamiento o uso de tapabocas, fue bien recibido. Vos recién comentabas al comienzo de la nota que bueno, ustedes al estar tan cerquita de ANSES, obviamente que este organismo abra las puertas también se traduce en un beneficio, pero ustedes, ¿crees que mañana puede mejorar la situación? Sí, esperemos que sí, la verdad que nosotros, bueno, tenemos bastante afluencia no solo el ANSES de gente de Río Cuarto, sino de la zona y bueno, nosotros al brindar servicio también de almuerzo y lo que son desayunos, a nosotros sí nos afectaba el hecho de que estén cerradas las puertas. Así que bueno, esperemos que mañana repunte por ese lado también. Claro, ¿y cómo hicieron estos días, Mariana, para subsistir? Es una buena pregunta. Bueno, mirá, nosotros todos los días, todas las semanas prácticamente fueron cambios a los que nos fuimos acomodando nosotros y los chicos que trabajan con nosotros, ya sea de horarios, como también nosotros este fue un punto que pudimos mantener abierto porque al tener expendio podíamos vender café para llevar, facturas, todo lo que son productos de panificación y demás. Entonces bueno, con eso fuimos repartiendo un poco entre todo el grupo y bueno, esperando ahora algún... hicimos varias solicitudes de créditos, en nuestro caso aún no han sido aprobadas, aún no han salido. Esta semana nos llegaron, a mí nos llegaron correos que ya estamos para solicitar, yo puntualmente hoy fui al banco y bueno, siempre hay una pequeña traba que todavía no está actualizada la base de datos, que bueno, y eso se fue dando durante todo este tiempo. Esperemos, bueno, que eso ayude porque a nosotros como comerciantes básicamente nos daría una mano no solamente para lo que son pagos de sueldos, sino para impuestos como la luz, que es, bueno, un tema que se ha tratado en varias oportunidades y se ha reclamado donde los importes son realmente muy elevados para el consumo que tiene la gente en este tipo de comercios. Sí, exactamente. De hecho, es un pedido de todos, me parece, los gastronómicos de la ciudad, poder acceder a los créditos. Sí, sí, es así. Nosotros estamos en un grupo donde hay siempre respaldados por el Fedgra y hay un grupo de 30 gastronómicos de diferentes rubros, no solamente bares y restaurantes, sino también saloneros y gente afín al rubro y solamente dos o tres han podido acceder a estos créditos. Esa es lamentablemente la realidad. Bueno, Mariana, te agradecemos mucho el contacto con Primero Noticias y bueno, y ojalá que de a poco o que rápido querrás vos, mejore la situación. No, no, igualmente hay que destacar que la gente cada día sale un poquito más, se anima un poquito más y bueno, es importante que mantengamos siempre las medidas de prevención y de cuidado para no volver para atrás, ¿no? Lo que hablamos todos los días. Exactamente. Mariana, muy amable y gracias por atendernos. No, gracias a vos por acompañarnos. Bueno, entonces de esta situación de bares y restaurantes de nuestra ciudad, hacemos la primera pausa en Primero Noticias.